Hola, nos encontramos en el Acuario de Mazatlán. Hoy es el primer día que hablan sus cuentas, porque lo han tomado de lado. ¡Vamos! 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 ¡Está más rara ya! ¡Miren qué bonito! ¿Aquí se sonrió? ¡Ah, está es por aquí! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.